La Aguagro presenta, Voz Universitaria Hola que tal, bienvenidos una vez más a su programa juvenil de Voz Universitaria Te invitamos a que nos acompañes durante todo el programa Y entérate de todo lo que ocurre dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero Para dar inicio te comento que el Consorcio de Universidades Mexicanas Ha nombrado por unanimidad al rector Dr. Javier Salañal Mazán como Vicepresidente de Cumex Donde también se anunció la Cátedra de Medicina 2015 en La Aguagro Todo eso en el Distrito Federal ¡Vamos con la nota! Durante 54 años la Universidad Autónoma de Guerrero Ha orientado el esfuerzo de todos los trabajadores académicos y administrativos Al aseguramiento de la calidad de la educación Sin embargo, en menos de dos años nuestra alma mater ha alcanzado avances académicos históricos A 10 años la operación del Consorcio, como toda organización Requiere de una estructura que responda a la dinámica actual del sistema educativo En un mundo cada vez más global Considerando las valoraciones y los valores de cooperación Solidaridad y apoyo académico Entre cada una de las instituciones del Cumex El Consorcio de Universidades Mexicanas Cumex ha integrado a La Aguagro como una de las mejores universidades del país Y el rector Dr. Javier Salañal Mazán ha sido nombrado por unanimidad vicepresidente de este consorcio Resultado del esfuerzo y trabajo de cada uno de los universitarios Si así lo hace, que los sectores, las rectoras y las integrantes de las comunidades académicas del Cumex se reconozcan Y si no, se los donan Muchas felicidades por sus integrados Se ha conseguido también la Cátedra de Medicina 2015 La cual será impartida por científicos reconocidos En esta ruta seguiremos con los compromisos que se tiene ante el Cumex De elevar la calidad de educación y con el pueblo de Guerrero De formar mejores hombres y mujeres Porque con educación podemos construir un mejor estado Con imágenes e información de Yorvi Baños para Voz Universitaria Chicas, CETIC y el taller de radio y televisión Acapulco Trabajaron en un video donde se presentaron tres aplicaciones Una de ellas trata sobre los gastos gubernamentales que se llevan a cabo en La Aguagro Otra aplicación es sobre la página que trabajaron CETIC y Coparmex en Chilpancingo También otra de las aplicaciones que se me hizo muy interesante Fue la nueva imagen del portal de La Aguagro para la universidad y para los jóvenes Chicas, ¿qué les parece si vamos con la nota? La tecnología es parte esencial de nuestro día a día Haciendo nuestra vida más cómoda y práctica En un mundo globalizado donde la información fluye al instante No podíamos quedarnos atrás Por este motivo en octubre del 2011 La Universidad Autónoma de Guerrero Reconoció la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación La CETIC por sus siglas es la Coordinación de Tecnologías de Información y Comunicación La misma coordina los procesos de desarrollo e implementación de sistemas informáticos e infraestructura tecnológica Incorporando y promoviendo el uso de nuevas tecnologías de información Para la mejora continua de los procesos de gestión académica y administrativa La CETIC ha recibido todo el respaldo del rector Dr. Javier Saldaña Almazán Para cumplir con las expectativas en materia tecnológica trazadas para este rectorado Es importante mencionar que gracias a las gestiones y respaldo del Dr. Javier Saldaña Almazán En esta administración se han logrado fortalecer y consolidar los servicios informáticos En las funciones adjetivas y sustantivas de la universidad Hoy más unidades académicas cuentan con internet de banda ancha Servicio de videoconferencia, acceso a sistemas de información institucionales Telefonía IP, correo electrónico, entre otros Las principales funciones y servicios de la CETIC son Desarrollar aplicaciones para el sistema integral de información administrativa Que se constituye por los aspectos financieros, control escolar y recursos humanos Administrar la plataforma tecnológica de redes y telecomunicaciones Que interconectan a las diferentes unidades académicas y administrativas de la universidad Coordinar el diseño, desarrollo y actualización del portal web institucional Todos estos servicios se proporcionan con el único objetivo de mejorar y fortalecer A través de instrumentos tecnológicos de vanguardia El proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos y maestros Objetivo que nuestro rector tiene muy claro y dentro de sus prioridades en su gestión En materia de transparencia La Universidad Autónoma de Guerrero a través de la CETIC Implementó la Ley General de Contabilidad Gubernamental Mediante un sistema de información En el área de sistemas de la Universidad Autónoma de Guerrero Dependente de la coordinación de tecnologías Desarrolló el sistema de contabilidad gubernamental El cual registra información en tiempo real De operaciones contables y presupuestales El sistema permitirá en un momento dado tener mayor control En materia contable De los gastos que genera la universidad La Ley General de Contabilidad Gubernamental Establece los criterios generales Que regirán la contabilidad gubernamental Y de las entidades federativas como el Aguagro También es la encargada de fiscalizar los activos Pasivos, ingresos y gastos Y en general contribuir a medir la eficacia Economía y eficiencia del gasto e ingreso público Somos la primera institución a nivel estatal Que ha podido implementar esta ley A través del sistema de información Es importante mencionar que este sistema Abarca todas las unidades académicas Y dependencias administrativas que tiene la Universidad Autónoma de Guerrero En las dos regiones Desde que inició el rectorado de la actual administración en la Aguagro Ha habido grandes cambios en materia contable El proyecto de contabilidad gubernamental Inició en el año 2012 Pero fue a inicios del 2014 Durante el inicio del rectorado del doctor Javier Saldaña Almazán Después de una serie de ajustes y adecuaciones En los procesos de la administración central Que se retomaron los trabajos del sistema De contabilidad gubernamental Tomando en cuenta El Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 La nueva estructura organizacional Nuevas políticas presupuestales Se alinearon los conceptos de nómina Lo establecido por el Servicio de Administración Tributaria Y fue a mediados del segundo semestre del 2014 Que se puso en marcha la primera etapa de implementación Del sistema de contabilidad gubernamental de la Aguagro Con todos los catálogos que establece El Consejo Nacional de Harmonización Contable Como son los clasificadores de ingreso Clasificadores de gasto Clasificador funcional del gasto Entre otros Es un sistema de información vía web Es decir, los usuarios pueden entrar desde internet Ya necesario tener una red especializada Para hacer uso del mismo Y desde la comunidad de su casa Incluso los usuarios o los mismos trabajadores De necesidad pueden hacer uso de él Esta primera etapa del sistema Contempla los procesos que tienen que ver Directamente con el área de la Dirección General De Administración y Finanzas Presupuestos, ingresos, egresos Auditoría, contaduría y caja Implementándolo también En los mismos procesos de las respectivas coordinaciones De Zona Sur y Zona Norte Con el objetivo de contar con información contable en tiempo real Esto fundamentalmente para que La Universidad Autónoma de Guerrero Presente en los tiempos establecidos La contabilidad de la institución Pero sobre todo además para estar Preparados para las auditorías Que aplica el gobierno federal Y el gobierno del estado Anteriormente los registros contables Se hacían de manera manual Veíamos que Pues era un proceso lento Sobre todo Con mucha dificultad Para quien hacía las gestiones Para los responsables De estar revisando Constantemente Toda una serie de documentación Hoy que se hace en línea Pues vemos que es un salto Muy importante Sobre todo por La fluidez Del gasto En materia de transparencia Y rendición de cuentas En julio del 2014 La Guagro entregó en tiempo Informa A la Auditoría General del Estado El primer informe semestral Acorde a la Ley General De Contabilidad Gubernamental Y actualmente Se encuentra trabajando En la entrega del segundo informe semestral Que integrará la cuenta pública De la Universidad Autónoma de Guerrero Es importante porque En esta área En Caja General Somos la puerta de salida De un proceso de finanzas Entonces Nosotros formamos parte Ahora sí que activa De la implementación del programa La implementación de este nuevo sistema Nos ha permitido Sobre todo a nosotros Como área de auditoría interna Estar cumpliendo Con la normatividad Vigente Sobre todo la fiscal Y además Nos ha permitido También agilizar El trámite Para los usuarios Porque a ellos De alguna manera Cuando realizan Ya su trámite Personal Pueden saber De qué fase Tiene cada ese trámite Y además Nos permite También a nosotros Brindar un mejor servicio www.guagro.mx Es la dirección Del portal web Institucional De la Universidad Autónoma De Guerrero El cual cuenta Con una nueva imagen Gracias al trabajo Colaborativo De la CETIC La Coordinación General De Identidad Y Relaciones Públicas Y la Dirección De Identidad De Imagen Ahora La máxima casa De estudios Del estado Llega a más estudiantes Por medio De su sitio web Donde se puede Encontrar Información Relacionada Con las actividades Académicas De docencia Investigación Difusión Extensión De la Cultura Y Vinculación Así como El manejo De los recursos Públicos Otorgados A la Universidad Bueno El portal institucional Guagro Es una plataforma Que se encarga De integrar Toda la información De las unidades Administrativas Y académicas Que componen Nuestra universidad De esta forma Nosotros podemos Encontrar La información De forma fácil Y la información Sobre todo Actualizada En un mismo lugar El portal institucional De la Universidad Autónoma De Guerrero Tiene aproximadamente 10 años De haberse implementado Una primera versión Después de esto Se han reestructurado Diferentes versiones Y al día de hoy 29 de enero Del año Del curso Estamos liberando Una séptima edición De este portal El portal web Institucional Guagro Ha sido galardonado Con premios Otorgados Por instancias Nacionales E internacionales Como son Premios Guerrero En Línea Iniciativa exitosa En Internet En la categoría Gobierno Instituciones Por parte del Comité Estatal De Tecnologías De la Información Y Comunicación Dependiente Del Gobierno Del Estado Premio Internacional OX Es la categoría De Educación Y Aprendizaje Otorgado Por la Editorial OX Encargada De estimular El desarrollo De los contenidos Web De calidad De español Difundidos A través De Internet Donde participaron Proyectos De Europa América Y el Caribe La firma Del convenio Entre la Universidad Autónoma De Guerrero Y la Confederación Patronal De la República Mexicana En su sección Chilpancingo Permite abrir Nuevas puertas A los alumnos De nuestra máxima Casa de estudios Y fue en el marco De este convenio De colaboración Que los ingenieros De la CETIC Se dieron a la tarea De diseñar Y desarrollar El portal web www.coparmexchilpancingo.org CETIC.mx El cual tiene la intención Principal De acercar a la Coparmex A la sociedad De una manera sencilla Y rápida Dando a conocer A través de sus servicios Comisiones Patrocinadores Bolsa de trabajo Afiliaciones Redes sociales Y demás información Coparmex Chilpancingo Es un grupo De personas Comprometidas Con el desarrollo De nuestra ciudad Estado y país Más Y mejores Empresas La CETIC Bajo la coordinación Del maestro Tomás Iván Benítez Castro Y el apoyo decidido Del rector Saldaña Se han distinguido Por su contribución Al desarrollo Tecnológico De nuestra alma Mater Manteniendo La la vanguardia En el estado De Guerrero Quienes responden A las necesidades De servicios Como internet Videoconferencias Desarrollo De sistemas De información Redes Y telecomunicaciones Bases de datos Entre otros Somos una universidad De calidad Con inclusión social Somos Orgullosamente Guagro Se realizó un evento En el auditorio De rectoría Chilpancingo Donde CETIC Le entregó De manera oficial La página Coparmex Chilpancingo Además Se dio a conocer El nuevo portal De la Guagro Vamos con los detalles En Chilpancingo Guerrero Se llevó a cabo La inauguración Del sistema De contabilidad Gubernamental Que permitirá Agilizar Y transparentar Los trámites Administrativos De la institución Asimismo Se realizó La presentación Del nuevo portal Institucional Que presenta Un innovador diseño Con un manejo Sencillo Y práctico A esta inauguración Oficial Del sistema De contabilidad Gubernamental Presentación Del nuevo portal Institucional De la Guagro Y entrega Del sitio web A Coparmex Chilpancingo A nombre A nombre de todos Los que colaboramos En la coordinación De tecnologías De la información Y comunicación CETIP Agradecemos su asistencia A este importante evento En el que presentaremos Tres plataformas tecnológicas Las dos primeras Orientadas al fortalecimiento De las funciones sustantivas Y adjetivas De nuestra universidad Y una tercera Como parte de un apoyo A una institución Con una estrecha vinculación Con la Guagro La Coparmex Es de todo sabido Que el uso de las TIC Se ha convertido En el pilar fundamental Para el desarrollo Y crecimiento De toda institución educativa Dependencias de gobierno Y empresas públicas Privadas Nacionales E internacionales Realizándose estos trabajos Bajo este contexto Donde se refleja El compromiso Y los resultados Con la comunidad Universitaria Y la sociedad en general Por parte del doctor Javier Saldaña Almazán Rector de nuestra institución Para presentar a ustedes Lo relacionado A los trabajos Mencionados Anteriormente En la CETIC Así como los servicios Que se ofrecen A la comunidad Universitaria Tales como Internet Videoconferencia Telefonía IP Correo electrónico Desarrollo de sistemas De información Redes y telecomunicaciones Entre otros Durante el evento También se realizó La entrega oficial Del portal web A la Coparmex Chilpancingo Como parte del trabajo Interinstitucional Que realiza la Guagro Con diversos sectores Del estado de Guerrero Creo que fue muy elocuente El video que vimos Y penetró en los detalles De lo que intentamos hacer O agro Con Coparmex Chilpancingo Esta universidad Que ha evidentemente Sufrido un cambio radical Para bien Y que hoy goza De un gran prestigio Donde todos ustedes Orgullosamente Están Y donde Coparmex Hoy se identifica muchísimo Porque la visión Que hay En el rumbo De la universidad Coincide mucho En el rumbo Que queremos darle Al sector empresarial Tenemos que cambiar Paradigmas Romper paradigmas Y en la sinergia Y en la sinergia De trabajar en equipo Debemos hoy Apoyarnos de la tecnología Para poder tener Al alcance Mayores oportunidades Y en la universidad Lo están haciendo A nivel académico En el sector empresarial Queremos hacerlo En el sector Aglutinado En esta confederación Patronal De la república mexicana Para poder Coadyuvar también Al avance académico Tomás A nombre De todo el equipo Que contribuyó Al desarrollo De esta página Quiero entregarte Un pequeño agradecimiento Que sirva Para recordar Que Coparmex Y Pancingo Está muy agradecida Con esta coordinación Y con la Aguagro Y que no vamos A desperdiciar Esta herramienta Seguiremos trabajando Para encontrar Una mejor ciudad Más y mejores empresas Y se demuestre con esto Que la iniciativa privada No está privada De iniciativa Muchas gracias Al evento asistió En representación Del rector Doctor Javier Saldaña Almazán El maestro en ciencias José Alfredo Romero Lea Secretario general De la Aguagro El coordinador De tecnologías De la información Y comunicación Maestro en administración Tomás Iván Benítez Castro Entre otras Distinguidas personalidades Informó Yorbi Baños Para Voz Universitaria Te comento Que en un hotel De Acapulco Se llevó a cabo Una conferencia Con el tema La crisis política En Guerrero La cual fue impartida Por el doctor Secundino González Marrero Un invitado De la Universidad Complutense De Madrid De España Donde salieron Cita directivos Maestros Y estudiantes De la Aguagro Vamos con la nota En un hotel Del puerto De Acapulco Se llevó a cabo La conferencia La crisis política En Guerrero Impartida por el doctor Secundino González Marrero De la Universidad Complutense De Madrid De España Se contó Con la presencia Del licenciado Rafael Trejo Moreno Del doctor Manuel Mendoza Mojica Así como también Del maestro En ciencias Armando Guzmán Zavala Dirigente De Unidad Democrática Aguagro Al evento Asistieron directivos Maestros Y alumnos De diferentes unidades Académicas De la Aguagro Donde manifestaron Su interés Por la política Actual De nuestro estado ¿Cómo se ve A México Desde fuera En Europa Particularmente Donde usted Se vuelve En España ¿Cómo se ve A México En particular Con la crisis Que se está viviendo En este momento? De hecho Usted acaba De poner un ejemplo Muy claro De una persona De un lugar Que vino Sobrecertó Por sí sola Y se dice Pero no es el mismo Que una persona A que avancemos 5, 10, 20 personas Y un compartido De la educación En México Con la de España Está algo En el plano superior En entrevista El doctor Secundino González Nos comentó Su particular Punto de vista Acerca del tema De su conferencia Bueno Hemos estado En este acto Reflexionando Sobre Los problemas De Guerrero Que en realidad Son problemas De la democracia Contemporánea Pero previamente Quería señalar Que aprovechar O quería aprovechar Para felicitar A los organizadores Del acto Porque la idea De transformar Una expresión Universitaria O combinar Esa expresión Con una presencia En la sociedad civil Por la vía De crear Una asociación civil Es una iniciativa Importante Porque también Sabemos En nuestra profesión De politólogos Que las sociedades Que se organizan Que crean redes Que crean asociaciones Que se vinculan Contribuyen Contribuyen A la confianza Interpersonal Contribuyen A la calidad De la vida De todos Y en definitiva A una sociedad Más organizada Es una sociedad Más capaz De hacer frente A los desafíos Que tiene En el caso De Guerrero Es obvio Que hay que restituir Un tejido social Deteriorado Dramáticamente Y que Acciones como esta De impulsar Grupos En la sociedad civil Contribuyen A eso Como Guerrerenses De corazón Confío Y espero Que las condiciones Del estado Mejoren Que el gobernador Ortega Pueda Concluir Con bien Su mandato Y la paz Y la estabilidad Y la democracia Se consoliden En el estado Con imágenes De Alberto Díaz Informó Francisco Ramos Para Voz Universitaria Chicos ya estamos En el mes De los enamorados Puedes mandar Saludos Y mensajes A tus amigos O a tu novio Mi ché Recuerda que este mes Se festeja El día de la amor Y la amistad Tranquila chicas Mejor vamos Con la sección Voz Populi Vamos a verla Voz Populi Hola que tal Soy de la unidad Preparatoria Número 27 Me llamo Luz María Díaz Y quiero mandar Un saludo A mi amiga Dulce Y a mi mamá El día en que te vi Sentir con Que lloro Por ti Que lloro Sin ti Que ya Lo entendí Que no eras Para mi Y lloro Gracias Y un saludo A toda la Propa 27 Que lloro Que lloro Siempre Así será Creo Que lloro Hola mi nombre es Liz Y yo le quisiera Y yo le quisiera mandar Un saludo A mi novio que lo quiero demasiado Se llama Ricardo Este Al club de teatro Teatro LAN Que está conformado por el maestro Javi Santamaría A Mimi Fátima Jesús Larumbe También a Sergio Y a Damari Hola que tal amigos Mi nombre es Brian Acosta Estoy en la Unidad de academia Preparatoria Número 27 Tengo 18 años Y solamente quiero mandar Saludos Este 14 de febrero A todos mis amigos Alan Rizka Donis Queenie Adrián A Tortolower Solo quiero que se la pasen Chido en este 14 de febrero Y en especial Esa nena Que ya sabe Que es mi corazón Y no pago un peso De renta Orgullosamente Buenas tardes Mi nombre es Yaret Higuera Y estudio en la unidad académica Escuela Preparatoria Número 27 Quiero mandarles Un saludo a mi mamá Y a mis amigos Que los quiero mucho Y mi compañero Yo me llamo Fernanda Lorenzo Y quiero mandar un saludo A todos los rinting De la prepa 27 Hola No hay nadie No hay nadie en el mundo Y a mi familia Y a todo el mundo Y somos Orgullosamente Huagro Es momento De las notas especiales Vamos a verlas En el auditorio de rectoría Locutora periodista Azucena Martínez Y el licenciado Ernesto Villarramírez Locutor directivo nacional Para los locutores de México Fue un honor Entregar el máximo galardón Que es el micrófono de oro Al doctor Javier Saldaña Por ser una gran persona Que ha visto por el bien De Guerrero Y la universidad Los locutores del país Es un honor Entregar nuestro máximo galardón Que es el micrófono de oro A este extraordinario Hombre Que ha visto por el bien De Guerrero Que ha visto por el bien De los universitarios Una persona que ha pasado Ha escalado Todos Todos Los puestos De la universidad Desde El principio Desde los más Sencillos Hasta llegar al rector Eso No es fácil Y queremos desde luego Felicitarlo El secretario De la Asociación Nacional De Locutores de México Federico Lamón Campos Comentó Que a través De la presidenta Rosalía Obón Y los representados De las 31 entidades De la república Decidieron que el doctor Javier Saldaña Almazán Era a quien debían conferir Tal reconocimiento La presidenta Rosalía Obón Consultó A lo largo De la república Mexicana Con 12.500 Integrantes De la asociación Mujeres Como ella Caballeros Como nosotros Que desde 1952 Pensamos Que en la asociación Se recogen Los intereses De las mujeres Y los hombres De la palabra Después De varios encuentros Con nuestros representados No con los 12.500 Pero si con quienes Los representan En las 31 entidades De la república Decidimos A través De la presidenta Rosalía Obón Que el rector Era a quien Debía conferir De nuestra asociación Este reconocimiento En su intervención Cintrófono de oro Al doctor Javier Sandoñan Mazán Este galardón Se le otorga Por su gestión Para asegurar Una Uagro Virtual Certificada Atentamente Por el derecho De hablar Con apego De derecho La asociación Una infraestructura Una infraestructura De calidad Además Se firmó Un convenio De colaboradores Entre el agua Agro Y ecoingeniería Municipal AC Esto para impulsar El desarrollo Sustentable Para crear Estrategias Que protejan Y preserven Los recursos Naturales Y el medio ambiente Del estado De Guerrero Con imágenes E información De Francisco Rodríguez Para Voz Universitaria Chicos Se nos termina el tiempo Pero recuerda Vernos a las 3 de la tarde En el canal 7 De Radio y Televisión De Guerrero También puedes vernos A las 6 de la tarde En el canal 112 De Cable en Acapulco 121 en Chilpancingo Y canal 2 en Iguala No te lo pierdas Te invitamos A que visites Nuestro nuevo portal De Voz Universitaria Donde te ofreceremos La información De todo lo que sucede Dentro del agua agro También síguenos En nuestras redes sociales Que aparecen a continuación En pantalla Estamos en Facebook Twitter, Youtube Escríbenos Recuerda que tu opinión Es importante Se despide Michelle Pano Reina Martínez Yorbi Baños Y esto fue Voz Universitaria Taller de Radio y Televisión Acapulco Presentó Voz Universitaria No te lo hará Eres No te lo hará Bien Y esto fue No te lo hará Si bien Lo hará No te lo hará ¡Gracias!